Aquí ponemos esta cuentecita en la que se sigue. Ahora agarramos una de verde y una de blanco. Pasamos la aguja por la que se sigue, así. Ahora de aquí nos metemos así en medio de los dos hilos del renglón de abajo y el renglón de arriba. Que viene siendo las de abajo, las de verde y las de arriba son las de blanco. Pasamos la aguja así. Damos la vuelta. Ahora aquí agarramos una de blanco y una de verde. Pasamos la aguja por la que se sigue. Así. Otra de verde. Pasamos la aguja por la que se sigue. Así. Tengan mucho cuidado con los nudos, porque cuando se te haga un nudo es bien difícil deshacerlo. Pasamos la aguja por la que se sigue. Aquí agarramos dos. Pasamos la aguja por la que se sigue. Así. 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 Una de verde. Pasamos la aguja por la que se sigue. otra, pasamos la aguja por esta agarramos otra pasamos la aguja por la que se sigue así una más ahora vamos a agarrar una de verde y una de blanco pasamos la aguja por la que se sigue así ahora aquí hacemos la vuelta, acuérdense metiendo la aguja así por en medio de los dos renglones la de verde el renglón de verde y el renglón de blanco así nos regresamos ahora metiendo la aguja en dos de las de blanco así ahora agarramos una de blanco y una de verde pasamos la aguja por la que se sigue así aquí voy a meter una de otro color como les digo ahí ustedes acomoden sus asferitas como mejor les parezca yo aquí solamente las estoy poniendo donde sea pero ustedes ya pueden escoger el mejor lugar que les guste y pueden ponerle también las puentecitas que quieran de diferente color como yo aquí llevo dos colores ustedes pueden poner los colores que quieran y las puentecitas que quieran así otra vez agarramos dos aquí pasamos la aguja por la que se sigue así ahora aquí voy a poner otra de diferente color y continúo haciendo la parte que van todos de verde así siempre recoges una brincas una y pones la cuentecita en la que se sigue eso es todo lo que hacemos en esta puntada así aquí voy a poner una más voy a poner una de rojo o anaranjado o del color que ustedes tengan se sigue una de verde siempre de que salga el hilo de la de verde recoges una de verde primero así luego una de blanco pasas la aguja por la que se sigue así ahora aquí pasas la aguja por debajo del hilo así y te regresas así ahora aquí sales de la del color blanco entonces vas a agarrar otra del color blanco y una del color verde así voy a hacer diez vueltas en total más o menos ahí ustedes hacen también lo alto que quieran el triangulito que va a venir siendo como un arbolito de navidad ok ok siempre agarras una saltas una y metes la aguja en la que se sigue eso es todo lo que hacemos en este patrón vamos a terminar la vuelta voy a agarrar aquí dos de verde paso la aguja por la que se sigue así la memoria está a punto de acabarse y entonces aquí ya les digo de una vez que esto es lo que van a hacer ustedes así como van aquí hasta que tengan la altura que quieran y ahí ya terminan su patrón pasando el hilo por las cuentecitas y haciendo los nudos que necesiten hacer para que les quede su trabajo bien seguro y eso es todo al menos de esta parte porque vamos a hacer otra parte que ya les digo como es que va aquí salimos de la de verde recogemos una de verde y una de blanco pasamos la aguja por la que se sigue así ahora nos vamos hacia abajo de la hebra ¡Gracias!